Monseñor Lozano, conclusiones de esta jornada que creo que ha sido un éxito. La verdad que estamos muy contentos porque hemos logrado dos de los objetivos que nos proponíamos, que es brindar un espacio de encuentro para que quienes tienen modos de militancia política diversa o pertenencias a organizaciones sindicales de distintas denominaciones, pudiéramos lograr un espacio de encuentro, de diálogo, de búsqueda del bien común, de renovar este sentido de pertenencia al pueblo que es lo primero antes de la pertenencia a algún sector particular de la nación. Y lo segundo que nos proponíamos era poder abrevar en las enseñanzas del Papa Francisco en la cuestión social en estos 15 meses que lleva de Papa y la verdad que también ha sido muy bueno porque la mayoría de los expositores han hecho referencia a algún pasaje o alguna anécdota o algún gesto que nos hace alentarnos y crecer en el espíritu de servicio a los demás. Trabajar en el sector social fundamental y fundamentalmente fomentar algo que se llama diálogo que tanto nos hace falta, ¿no? Así es, porque el diálogo nos ayuda a valorarnos mutuamente, a fortalecer los vínculos sociales y particularmente a través del diálogo estar más cerca de los que más sufren, de los pobres. Cuando no dialogamos, todos sufrimos, pero las consecuencias más importantes las padecen los pobres. Bueno, señor, lo tengo que felicitar porque creo que ha sido un éxito. Creo que nunca ha visto tanta gente en estas jornadas, ¿no? Fue muy importante la cantidad de gente que ha participado, el compromiso de las distintas organizaciones porque esto no lo podemos hacer si no es con el compromiso de las organizaciones sociales, sindicales, políticas que son quienes motivan y quienes alientan a la participación de sus miembros y la verdad que también la calidad de los expositores que ha habido en los paneles ha sido muy buena, así que estamos muy contentos con la convocatoria y con la respuesta. Muchísimas gracias. Un gusto, que Dios los bendiga. ¿Qué podés decir sobre esta jornada? Bueno, es una jornada que invita a la reflexión, al diálogo, al debate y al consenso. Me parece que es fundamental que la Iglesia asuma un compromiso real en esta Argentina. En realidad el compromiso del Papa es a nivel mundial y real con respecto a la realidad de la pobreza, a la realidad de la economía y a la realidad política en todos los países del mundo. Por eso los mensajes, por eso esta jornada que muestra que concretamente la Iglesia está dispuesta a intervenir en política, por ahí no en el sentido que nosotros la entendemos o que nosotros la percibimos o que la percibe la mayoría de los argentinos, que es esta cuestión partidaria, sino de una intervención real en la política, ya que la política es una herramienta de transformación social. Y el debate y el consenso y el diálogo y la unidad y la discusión son los condimentos fundamentales para que se pueda avanzar en una sociedad. Va a ser fundamental diálogo, ¿no? O sea, creo que ha quedado muy comprometido en este caso por parte de la Iglesia de justamente tratar de buscar un diálogo entre los distintos sectores para tener un entendimiento mejor. Bueno, me parece que este es el mensaje que hemos entendido, que viene dando en realidad el Papa Francisco y que de alguna manera signa este encuentro, es el de que mediante el diálogo se puede avanzar para mejorar la calidad de vida de los argentinos, del pueblo en su conjunto y de todos los pueblos del mundo. Por eso durante muchos años vinimos recibiendo, percibiendo desde el Gobierno Nacional una actitud de autoritarismo, de falta de diálogo, y es fundamental que más allá de utilizar estos conceptos para ponernos en oposición ese autoritarismo y esa falta de diálogo, entender que por ahí nos tenemos que parar por encima de eso y empezar a promover nosotros más allá que desde la política o desde las más altas esferas de la política y del Gobierno Nacional no se promuevan este tipo de valores. Una semana que busca sobre todo la apertura del diálogo. Así es, bueno, esto es el Papa, ¿no? Francisco está llamando mucho al diálogo porque estamos viviendo una cultura de la violencia. No solo la violencia social, sino también una violencia estructural. Y esto es grave. Entonces me alegro de venir a saludar aquí a los trabajadores y estamos en el mismo camino. ¿La situación también importante del país con la última resolución que hubo con respecto al caso de Vudú? Claro, es una noticia importante porque empezó a funcionar la justicia y eso es lo que queremos los argentinos, que funcione la justicia. Y creo que ha dado una muestra clara de que ha empezado a funcionar. ¿Vudú tiene que ir preso? ¿Eh? ¿Tiene que ir preso Vudú? No, no sé, eso lo ha determinado la justicia. Nosotros adelantarnos a ese tipo de cosas me parece que no es lo correcto. ¿Y tendría que reemullar? Bueno, eso también es una cuestión de ética del Gobierno. Yo creo que debería dejar el cargo porque... Y debería ponerse la discusión de la justicia totalmente. ¿La justicia puede avanzar sobre otros funcionarios? Bueno, eso lo dirán ellos, ellos son los que están investigando. Nosotros sabemos lo que saben todos ustedes, lo que escuchamos y las declaraciones que hacen algunas personas, pero otra cosa no sabemos. Pero lo importante es que empezó a funcionar. Y bueno, y tengamos fe en que se aclare. O es responsable o no es responsable, pero que se aclare el tema. ¿Y la foto con Caló puede haber una unidad? Sí, sí, todos, todos pensamos y tenemos como objetivo la unidad. Una foto es una foto, esperemos que sea una película. Pérez Esquivel, ¿usted tiene opinión formada respecto a la resolución de la justicia en relación al caso Vudú? Bueno, creo que esto habrá que ver... Se han observado mucho las cosas, ¿no? Porque hay una exposición pública tremenda. Lo que Vudú tendría que haber hecho en esto, dar un paso al costado para que la justicia trabaje más tranquila y sin presiones. No solo presiones de los distintos sectores, ¿no? Pero creo que eso también nos distrae de problemas muy graves en el país.